Creo que tal cual lo ha expresado el señor presidente, es una etapa que se ha cumplido y habiendo continuidad en el modelo económico, todo lo que hay que pensar es que lo que ha habido es un cambio de hombres, pero de ninguna manera un cambio de política. ¿Ha implementado su provincia? No, yo no soy quien para opinar de los cambios, esto es una facultad del presidente de la nación, remover a sus colaboradores. Para mí lo que está bien es el modelo económico y lo que está bien es que se mantenga el modelo. ¿Ha implementado su provincia el recorte de las asignaciones familiares o no? No, en nuestra provincia no hemos implementado el recorte de las asignaciones familiares. ¿Por qué no? ¿Cómo ve usted esta medida? Porque nosotros nos parece que la medida no era necesaria en la provincia de Santa Fe, fíjese usted que con esta privatización que vamos a lograr en el banco de Santa Fe, vamos a resolver un problema económico que es mucho más grande, yo me atrevería a decirle cientos de veces más grande que lo que podríamos haber llegado a ahorrarnos con la quita de las asignaciones familiares. La designación de Bolsico al frente del directorio del Banco Central, ¿implica algún cambio en el banco de Santa Fe? Bueno, el licenciado Javier Bolsico es un hombre que cumplió un papel muy importante en lo que fue la privatización del banco, nosotros hubiéramos querido seguir teniéndolo en nuestro equipo de colaboradores y trabajando en el banco, sobre todo en esta época que se abre ahora a partir de la privatización, pero de todas maneras nos parece que en lo personal para él va a significar la posibilidad de seguir adelante con su carrera profesional y celebramos que así sea. ¿El nuevo banco que dice el presidente respecto a la privatización del banco de Santa Fe? Absolutamente ninguno, porque la ley que nosotros remitimos a la legislatura establece que todos los empleados que no se han absorbido por la parte privada van a quedar en la provincia, de manera que no va a haber un solo desocupado. ¿Rosque Fernández ratificó estas medidas de recorte de las asignaciones familiares? ¿Usted se niega a seguir aplicándolas? No, yo no es que me niego, nosotros hemos considerado y hemos creído que en la provincia de Santa Fe no era necesario aplicarlas. El día 5 de agosto vamos a tener una reunión todos los gobernadores, perdón, el 5 de agosto vamos a tener una reunión todos los gobernadores con el doctor Roque Fernández y el equipo económico completo para conversar acerca de los problemas económicos en cada una de las provincias. ¿Y qué piensa de Fernández, el gobernador? Creo que es un excelente técnico, es un hombre totalmente imbuido de lo que es el espíritu político y económico que alienta el gobierno y no tengo duda que va a ser un gran ministro. ¿Se queda la asunción de Fernández o se reúne con los justicialistas del sur? No, tengo una reunión con los intendentes justicialistas del sur de la provincia así que lamentablemente no voy a poder estar, pero nos vamos a ver el día 5 de agosto. Gracias. 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 Gracias.